hola hola amigos saluditos y bendiciones para todos deseándoles que se encuentren muy bien acá nuevamente con ustedes nos encontramos en un nuevo video en una tardecita miren cómo está la tarde parece que va a llover va a un tono así se mira nublado miren amigos pues aquí estamos en una aquí nos acompaña don tono nos acompaña el día de hoy hoy vamos a mover algunas piedras que tengo yo allá en frente de la casa las vamos a mover para acá para ya no tenerla ya verdad vamos a mover a este lado la presencia hola hola buenas tardes amigos suscriptores y amigas saluditos para todas las suscriptoras y todos los de conservación escriben y nos pasamos otro video más quiero que dejen sus likes y comentarios tienen la campanita y se ven muy bien primero se van a quitar los tronquitos para después y venir a colocar las piedras ya aquí ya no está tan cerca de la casa ya ya está algo retiran sí y y y don gómez pero me pidió uno para el día va a llegar y el hijo así que sólo después es cierto saluditos para juan simax es como está bueno y el mejor ya se va a recibir así así bien me va a estar chequeando el azúcar tu familiar así es como no molestan los envíos hoy lo molestan así es ¿se acuerda que aquí es donde había una culera que ves? por aquí lo llevo cuando vi de esta piano miren amigos hasta abajo este es el rey Opaña Sandra o? 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 o y que? o No, me entró tierra en el ojo. Me choca. El choquito no le va a quedar el cuate. Oh, Dios. Si me cayó tierra en el ojo. 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 El cabrote. El cabrote. El cabrote. No le dieron ganas de cortar los troncones. El cabrote. 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 que vino ya mira, está abajo 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 alegre cuando canta alegre cuando ola alegre cuando escucha la palabra del Señor alegre cuando cantan, alegre cuando llora, alegre cuando escucha la palabra del Señor alguno está dormido, no puede despertar va quedando la rueda va quedando la rueda, miren ¿cómo se llama? ¿y yo ya lo macheteo? ya, no lo voy a arrancar ¿ya lo macheteo? eso pega por una matita así sí, eso ya tiene raíz ¿cómo se llama? 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 ¿así ve? ¿qué? 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 pi pi ¿qué? 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 para todas las personas que nos van a ver? pues ya vamos a ver en el otro en el otro video a ver cómo acomodamos las piedras aquí va Antón bueno amigos entonces saluditos y bendiciones para todos mis amigos suscriptores y mis amigas suscriptoras también y las vecinas saluditos de por aquí de notificaciones Jalín, aquí hay buenas vecinas está empezando ya bueno pues saludos para todos saluditos para todos y bendiciones que quiera que se encuentren que el Padre Espíritu Santo me cuida las suscriptoras y suscriptores también y siempre nos vemos en el próximo video saluditos chulas chapi de GT saludos